México es un país altamente sísmico debido a que se encuentra sobre cinco placas tectónicas y porque la corteza terrestre se mueve de manera constante. De este modo se sabe que en cualquier parte del país puede llegar a temblar. Cinco placas principalmente. Las que nosotros estamos asentados es la placa norteamericana y allá en el sureste un cachito allá de la parte sureste de Chiapas, un cacho de la placa del Caribe. Otra importante placa es la placa del Pacífico, que es donde está el Océano Pacífico precisamente y es donde está la placa de coco. Esa placa de cocos va penetrando bajo la norteamericana. Un poco al norte está la placa del Pacífico, que es la que se está llevando la península de Baja California, ahí está asentada. Entonces, y una pequeña que es la placa de Rivera, que es por allá por las costas de Jalisco y Colima. Entonces, vemos que la placa que más sentimos sus efectos en el movimiento es la placa norteamericana y la placa cocos. Obviamente, los límites entre estas placas tectónicas es en donde más se acumula la energía y en donde más tiembla. En un día andamos reportando como 40 sismos. La mayor parte de estos sismos, de magnitudes pequeñas, están distribuidas en las costas de México, en ese límite entre la placa cocos y la norteamericana. También hay mucha sismicidad en el Golfo de California, por ese límite entre la placa norteamericana y la del Pacífico, y alguna en la del Caribe. Como ustedes verán, casi todo está distribuido en esa zona. Sin embargo, la corteza continental, en donde está la República Mexicana, sigue sufriendo deformaciones. Por eso existe la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Todas esas cuestiones geográficas tienen su origen en esa dinámica. Por ejemplo, tenemos la placa de San Andrés, la falla de San Andrés, que está en la placa norteamericana y la del Pacífico. Allá en el norte, en Estados Unidos, esa falla no llega a México. Pero toman estas direcciones. Si nosotros vemos cómo se mueven, en estas partes existe mucha fricción. Esa placa de cocos, la placa norteamericana, ha dado origen a la zona de subducción y a lo que, ubicada geográficamente, lo que es la trinchera mexicana. Eso viene desde las costas de Jalisco y Colima hasta la punta sur de Chiapas. De hecho, continúa ahí y se conecta con la placa Nazca, que es la que penetra bajo la de Sudamérica, ¿verdad? Bueno, pero a nosotros, esta placa de cocos es la que está penetrando bajo la norteamericana y es la que, donde se efectúan incluso los sismos que hemos tenido en las últimas fechas. Entonces, cuando ocurre un sismo, decíamos, es el efecto de un área extensa que se rompe o que se disloca o que se desplaza. Como el sismo de 8.2 del Golfo de Tehuantepec, que fue una extensión de poco más de 200 kilómetros por 50 de ancho. Entonces, cuando eso ocurre, dentro de la superficie de ruptura, existen descontinuidades que no están en equilibrio. Además, explicó que la escala de Richter es un término que dejaron de utilizar los especialistas desde finales de los años 80 y que la medición fue modificada por el de magnitud de movimiento sísmico. Ahora se trabaja en lo general, que es una que lo más común es magnitud de momento sísmico. El momento sísmico mide la deformación, la cantidad de masa que mueve. Entonces, está más ligada con mediciones físicas del fenómeno. La escala de Richter era un poco más observacional, un poquito más cualitativa. Él, cuando él empezó con la sismología, no había una forma de medirlos. El tamaño, no sus efectos. Sus efectos es la intensidad. El tamaño del sismo. Entonces, él hizo la escala, tomando en cuenta un instrumento y para California, la amplitud de las ondas. Entonces, él hizo esa escala. Pero eso dio pauta y dio la idea de que era importante medir el tamaño de un sismo. En el mundo han sido arriba de 9 grados en lugares como Chile y Alaska. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Y eso es lo que ha dado lugar a toda esta parte que es el eje volcánico. Entonces, vemos cómo esta placa de cocos no se acaba.